Buenas a todos, bienvenidos a TaishoMTV y bienvenidos a Lefinsa del Rai. Berdín está bajo ataque y el Twitter nos ha ordenado matar a los rusos. Y por ahí vienen algunos rusitos, por ejemplo, como ese que se está desangrando, que hay que rematar. Bien. Al corazón. Y parece que casi nos capturan este operativo. Bueno, tanque ruso. Tengo armas anti-tanque, así que... Impacto en la torreta. Hostia, es horrible. Vale, me he cargado el conductor. Me acabo de suicidar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Me acabo de suicidar. Eso es lo que se llama un profesional. Bueno, que encima hay otro tanque y he perdido la zona de anti-tanque. Estamos rodeados. La granada acaba de explotar y ha matado a alguien, pero bueno. No son parte de la cara. Pero ahora podemos salir de clase de asalto, señores y señores. Mira que era donde está aquí. MP38 y MP35. Si me consiguen filtrar, la puedo liar. Palabra clave, sí consigo. Vale, una triple en este lado. Dentro de poco se enfadarán y me empiezan a entrar por aquí. Coño, eso es mi equipo. Ya les he cabreado y van a empezar la búsqueda de Tyson. Voy a ir cambiando de ventana a ventana para que se piense que me han matado. No me va a dar tiempo, son 8 segundos, va a rusear el tío y me va a matar. Si me da tiempo levantarme. Vale, voy a sacar la artillería. Nota mental. Nota mental. Si la mira está en rojo, hago cosquillas a otro tanque. Si se pone verde, es que puedo perforar. No visualiza ningún tanque enemigo. Pasamos a munición. Tanque ruso. y de una nos han reventado por suerte podemos vengarnos 4 muertos dentro 2 tanques hechos en picadillo y 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 tanque para el flanco izquierdo mi cabeza dios mío mi cabeza están cayendo como moscas y los francotiradores del piso arriba empiezan a ser un problema porque están en el piso arriba y enfrente y 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 punto y que te muestre por dónde penetra el blindaje y cómo mata a la gente espero que el micrófono por cierto está yendo bien y el resto de la patrulla es que mi granada acaba de matar aquí a dos o ¡Uuuuh! Pues ya puedes girar la torreta, eso te digo Ha vendido cara a la derrota al señor este Estamos defendiendo nuestro último objetivo Pero como consigue meter con la trincherita por la que tienen que venir Y con estas dos armas Que dios despille confesados ¡Dios! ¡Dios! ¡Esa artillería! ¿De dónde salía esa puta artillería? ¡Dios! ¡Esa artillería! ¿De dónde salía esa puta artillería? ¡Coge el botequín! ¡Coge el botequín! ¡Claro! ¡Mierda! No te vas a correr en mi guardia, no Buena, buena, buen señor A ver si viene algún tanque Y le cascamos con el panzer Que le quedan 150 tickets, estamos a punto de resistir la invasión soviética Y por los pelos es nuestro último objetivo ¡Solja, return now! ¡No, hombre, no! Que tampoco es para tanto, oiga Te saqué a una buena posición de flanco para subir un tanque ¡No! Me cago en la puta, me manda para otro lado Se cree que estoy muerto bien Y me cae artillería ahora Que nos quiten el objetivo ¡Que nos quiten el objetivo! ¡Que nos quiten el objetivo! ¿Qué pasa por ahí? ¡No me la puedo creer! Voy a pedir artillería por ahí delante, a ver qué pasa Pues el tanque maduró no hay menos, vaya, me lo han reventado Que tienen un tanque ellos Dos tanques tienen ¡No! ¡No! Hay que bloquear ese punto. Me cago en los fondos de tanques que no he chantera. Cuatro muertos en este tanque. Madre mía, mi plena ha funcionado con éxito. Su tanque se fue la P. Señoras y señores, equipo enemigo aniquilado. Queda alguna rata suelta que en cuanto se muera, si no la encontramos, esto se ha acabado. Si no quiere salir la rata soviética que queda, esto se acaban diez segundos. Señoras y señores, victoria. Madre mía, con ese último T-34 destruido se ha conseguido una super victoria. He desbloqueado los morteros. He desbloqueado los morteros. Ha habido matanza de rusos. Los rojos se tiñen de rojo. 119 kills. 28 muertes. Vamos, mi mejor partida. Todos el equipo enemigo se han hecho 91 kills también. Vaya pedazo de juego. Vaya pedazo de juego. No. No.